¿Te das cuenta que son las 3 de la madrugada y no te has quedado dormido? No vas a lograr levantarte Mejor no duermas No, no, después pasas todo el día de mal humor Mejor piensa en cosas agradables Imagínate si te ganas la lotería 10 millones de dólares O 300 Pero le tendrías que dar el 15% a tu papá más o menos Y a Patricia que trabajó toda la vida en tu casa Luego te compras tremendos apartamentos en Nueva York París, Madrid El martes te vas a Madrid El avión se va a caer, vete en tren mejor No, 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 ya basta Piensa en otra cosa Deberías pintar un cuadro con miles de aviones que se los traga un volcán Aunque tienes semanas sin pintar No creo que logres nada en la vida Creo que es mejor que no veas Sí, todos alguna vez hemos pasado por una situación similar Hasta ahora sigo sufriendo con eso porque sé lo que tengo que hacer pero no siempre lo hago Necesitamos entender nuestra propia naturaleza Hay gente que se levanta naturalmente a las 6 de la mañana Hay gente, como yo, que es búho Que a las 10 de la noche Bueno, no sé qué pasa Que te activas, te sientes con energía Puedes correr un maratón Bueno, eso me pasa a mí Y es un fastidio Pero digamos que si eres búho Y te apuestas a las... Idealmente, ¿no? A las 12 Y te levantas a las 8 Me parece que está perfecto, ¿no? Y bueno, esto me lleva al primer consejo No te estreses por el hecho de no dormir Porque eso es contraproducente Piénsalo de esta manera Yo siento que a mí este pensamiento me ayudó No importa la hora que te acuestes Siempre levántate a la misma hora No tomar café ni alcohol Varias horas antes de dormirte No comer Por lo menos dos horas antes de acostarte a dormir Y si vas a hacer una siesta Hazla temprano en la tarde Y máximo una hora Elige una hora para que apagues la computadora La televisión O cualquiera de estos aparatos tecnológicos El celular no cuenta Porque sé que esa es imposible Pero la luz de todos estos aparatos No permite que se segregue La hormona de la melatonina Que más adelante les voy a explicar Para los que no saben qué es Y cómo funciona Además en internet tenemos demasiados estímulos Que nos alteran los nervios Por así decirlo O sea Yo termino en YouTube Por ejemplo En unos lugares Viendo que si Documentales y asesinos en serie Esto lo hago a las 12 de la noche Y por supuesto Después no me puedo quedar dormida O incluso si ves cosas divertidas O sea Todo eso te va como alterando Y las cosas que sí Es bueno que hagamos Empezando por las más digamos sutiles Es por ejemplo Tomar un baño caliente Yo sé que hay gente Que le gusta bañarse en la mañana Porque siente que se despierta Pero bueno En todo caso Un baño caliente Un poquito antes de acostarte De verdad que sí relaja Otra cosa súper importante Que a mí me cambió la vida De verdad se los digo Es que yo necesito Para quedarme dormida Que haya absoluto silencio Yo escucho Un pequeño ruido Y no puedo dormir A mucha gente le pasará eso Y yo siempre sabía Que existían tapones Para los oídos Y nunca se me ocurrió comprarlos Hasta que un día Los vi en una farmacia Y dije Esto es lo que yo necesito Y los compré Al principio Sientes como una presión En la cabeza Pero Nada comparado Con tener absoluto silencio Que solamente escuchas Tu propia respiración Otra cosa que funciona Es tener un ritual Antes de dormir Te bañas Te pones una pijama Lees Prendes una vela Lo que sea Que te haga sentir En ese mood Relajado Hay gente Que cuando le digo Que se tome un té De valeriana Por ejemplo Que es la hierba Por excelencia Para tratar el insomnio Se ríen Y me dicen Mira Eso a mí no me hace Ni cosquillas Pero todo junto Ayuda Entonces Tomen valeriana Los voy a ayudar Y hay un aceite esencial Que se llama Mejorana Que lo tengo En este librito Que está acá Ok La mejorana Se emplea en el baño En el quemador De esencias Como aceite O loción de masaje Combate el insomnio Y trata los problemas De estrés La mejorana Calienta el cuerpo Y reconforta la mente Aplacando la hiperactividad Pero a mí Lo que más me ha servido Es la melatonina Es una sustancia Que segrega La glándula pineal Y La segrega Cuando hay oscuridad Y eso te produce Sueño Por eso es que Les digo Que cuando la computadora Está prendida Y tenemos esa luz La melatonina No se va a Segregar Esta yo la he visto En todas las farmacias Este Hay de Un miligramo Cinco Yo tomo de cinco Y me funciona perfecto El error que yo he cometido Con la melatonina Es que Me lo tomo Media hora Antes de dormirme Que eso está bien Pero digamos Yo estoy En la computadora No cumplo La regla De apagar la computadora Y son las dos y media De la mañana Y me lo tomo Para dormirme A las tres Eso no funciona así De verdad tenemos Si queremos Superar el insomnio Tenemos que elegir La hora en que Nos vamos a acostar Y media hora antes Nos tomamos la melatonina En un libro Que tengo acá Que es de Remedios naturales Dice que Las contraindicaciones Para la melatonina Son Embarazo Y lactancia Y las interacciones La melatonina Puede producir Interacciones Con algunos grupos De fármacos Hipotensores Hipoglucemiantes Sedantes Antidepresivos Inmunodepresores Ansiolíticos Tratamientos hormonales Y anticoagulantes Si sufres De depresión Y de ansiedad Y eso te impide dormir Entonces Ahí sí Obviamente Tienes que Ir a un psiquiatra Ir a un psicólogo Y tratar Estas cosas Yo estoy hablando Aquí de un insomnio Que no es crónico Y obviamente En la mayoría De los casos Si te levantas Un poco más temprano Lo más probable Es que en la noche Tengas más sueño Entonces Prepara Para la mañana Cosas que te motiven A despertarte Por ejemplo En mi caso Si yo sé Que tengo un buen desayuno Y me recuerdo Apenas me estoy levantando Eso me ayuda Y yo por ejemplo En la mañana A mí me encanta Jaime Bailey Y apenas me levanto Si yo sé Que voy a verlo Y voy a ver las noticias Y él hablando Y diciendo sus chistes También eso me ayuda A despertarme Entonces Ten algo Que te motive Directamente No que si La vida es maravillosa Un nuevo día No No me refiero a ese tipo De motivación Sino a algo directo Algo que te levantes Y tienes eso Ahí disponible para ti Bueno Espero que Estas cosas Le funcionen Y si le funcionan Por favor Coméntenme Y suscríbanse A mi canal Para que puedan ver Los próximos videos Un abrazo Chao